Yo quiero decir algo, por supuesto que agradecer. Esto es un antes y un después, hay fechas claves en todas las instituciones y seguramente hoy va a ser una de ellas. Y mi mensaje quiero dedicarlo a la política, tan desprestigiada como hoy, en los días que corremos. Pero acá hoy es un claro ejemplo que bien usada es la mejor herramienta para cambiar realidades y yo creo que lo que está haciendo Juan Pablo, lo que consiguió, porque hoy lo charlábamos, obras que si deberían encarar la escuela sería imposible. La escuela se puede encargar de otras cosas, pero no de una obra así. Así que bueno, gracias y el mensaje para los chicos, que la política no es mala, lo que son malos son ciertos políticos que a veces llegan. Pero bueno, acá estamos viendo que es una herramienta importantísima que bien usado como todo, hace estos cambios. Bueno, quiero de nuevo agradecerle y darle la palabra a Juan, que tiene mucho mérito en todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. No, es simple agradecerle, señor Ministro, la presencia de aquí en nuestra localidad. A Caro, a Vicky, incansables, o sea, yo soy incansable. Vamos al revés, lo hacemos el inverso, sí, muy molesto. Pero bueno, dio sus frutos. Sabemos también, como decía Conrado, que desde la escuela es imposible tal vez afrontar un costo tan alto. Y nosotros con la recaudación de impuestos también se nos pone muy pesado. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra, pusimos el proyecto en marcha, seguimos insistiendo y bueno, y hoy los frutos están a la vista. Y lo que yo destaco de todo esto acá, y que es lo más importante, que la construcción de esto seguramente van a ser manos gesnerinas, porque somos localistas, así que bueno, es lo que más me enorgullece a mí, más allá de la hermosa obra que va a ser este techado. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, a disfrutarnos entre todos.